La Policía Metropolitana de Popayán La Policía Metropolitana de Popayán se permite informar ante la opinión pública que el día viernes se acudió a un llamado de la comunidad donde se enfrentaban varios particulares en el barrio Sarabanda de la Comuna 5. Es así como nuestro cuadrante llega y efectivamente encuentra esa riña en vía pública con armas cortopunzantes, machetes, cuchillos. Se presentaron lesiones al interior de estas personas y luego ahorita salen unas imágenes en nivel de las redes en donde presuntamente esas personas fueron agredidas por nuestros policías. La Policía Metropolitana frente a estos hechos inicia las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar pero dejando de muy claro que estas lesiones que presentan estas personas son con armas cortopunzantes. Nuestra institución policial nunca ha usado esta clase de armas por eso se inician las investigaciones para darle claridad a los hechos. De igual manera dejo de presente que en ese procedimiento la institución lo que llega es a evitar más agresiones entre estas comunidades y resultó un policía también con una afectación de una herida cortopunzante a nivel del hombro izquierdo de nuestro policía que afortunadamente está fuera de peligro. De igual manera, la recomendación es muy respetuosa es el comportamiento en convivencia ciudadana. Por favor, no nos agredamos entre sí. La policía está para garantizar sus derechos.